Muy buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, televidente de HCH, pues precisamente felicitaciones a todos los trabajadores de nuestro querido país Honduras y también a todos los que están fuera del país, ya que nos sintonizan a través de este potente canal. Estamos ubicados precisamente en el Boulevard del Norte, a la altura de la colonia Las Torres, donde aproximadamente unos 16 mil obreros se han hecho presentes a este lugar, donde la convocatoria ha sido por primera vez en la historia en el municipio de Choloma Cortés, donde realmente hay alrededor de unas 22 organizaciones, como la CGT y otros sindicatos en la capital de La Maquila, que en este caso corresponde a Choloma Cortés. Tenemos algunos representantes acá también, a Jonathan Arias, quien es representante del BFI, también como maquiladores aquí están una masiva cantidad de personas históricas en Choloma. Pues muy buenos días, nos complace saludar al pueblo cholomeño y al mismo tiempo pues invitar a todos los sindicalistas que por alguna razón se quedaron, se sumen. Estamos muy alegres porque por primera vez en la historia estamos marchando aquí en la ciudad de Choloma. La caminata comienza del Parque Galaxy y termina en el Parque Central de Choloma. Esa será la caminata, son más o menos unos 4 kilómetros y medio. Y pues venimos representando 38 mil trabajadores. Obviamente no todos están aquí porque algunos están laburando, pero el grueso, más de la mitad, pues aquí estamos representándolos. Estamos viendo que desde la colonia López Ariano hasta la colonia Las Torres en este bulevar está completamente abarrotado, siguen llegando buses. Si nos explica, estos compañeros son del municipio de San Pedro, de La Lima o de Villanueva. Pues venimos de tres ciudades, venimos de San Pedro Sula, venimos de Villanueva y venimos de Choloma. Son 22 sindicatos que representamos la CGT, solo sector textil maquilador y un nuevo sindicato que se sumó que es de los palmeros, del sector campesino. Muy bien, gracias. Jonathan Arias, que es representante de Citra BFI en el municipio de Choloma, donde también hay una masiva cantidad de personas con algunas pancartas, algunas consignas que se van a ir dando a conocer en este recorrido de más de cuatro kilómetros en el municipio de Choloma, Cortés. Estaremos pendientes de todo este desenlace porque estamos a punto de despegar de este punto de partida ubicado aquí en la colonia Las Torres, en el bulevar del norte, donde precisamente también tendremos acá el despegue de esta bonita caminata que se está haciendo por parte de trabajadores. Compañeros, esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma, Cortés, siempre con el apoyo en cámaras, Kering Trejo. Compañeros, retornamos al estudio. Voy a pedir...